Nuestra especialista y amiga de A las 9, Ariadna Tapia, bienvenida. ¡Muchas, Ariadna! Muy bien, feliz, feliz de estar aquí nuevamente. Ariadna, el karma, el pobre karma que se toma como la venganza del universo. Así es. Y la verdad es que no es así. Fíjate que el karma es todo un tema. De hecho, yo he hecho una diferenciación entre lo que son acuerdos de alma, karma y elecciones inconscientes. Tendremos que dividir, primero que nada, estos tres temas interesantísimos. ¿Qué es propiamente el karma? El karma es precisamente el cobro de las acciones que tú has llevado a cabo en esta vida o en otras. ¿Cómo te das cuenta cuando estás viviendo un karma y cuál es la diferencia con un acuerdo de alma? Primero que nada, cuando esta situación es repetitiva dentro de tu sistema familiar, vamos a suponer. ¿Dónde se nos prende un foco? Cuando, por ejemplo, todos los hombres de esa familia antes de los 30 años mueren en accidentes. Ese es un karma. Sí. Ah, caray. Que los hay, ¿eh? Oye, pero ¿por qué tengo que pagar algo que no hice en esta vida? Fíjate que hay algo que son contratos familiares, que en un momento dado son contratos que se hacen porque provienes de un sistema. Y hasta que ese sistema no resuelva lo que está ocasionando estas muertes tempranas, o tú te des cuenta y hagas algo distinto, hasta ese momento no va a cambiar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sistemas que vienen, por ejemplo, de mujeres, todas ellas madres solteras? Todas son madres solteras en ese sistema familiar. ¿Cuándo puedes tú, evidentemente, darte cuenta de que estás viviendo el karma cuando tú empiezas a repetir la misma historia? Es hacer un patrón de conducta. Exacto. Es el patrón de conducta y ese karma, bueno, y ese karma, ¿cómo lo pagas? Bueno, primero que nada es, si tú ya te estás dando cuenta, ¿sabes qué? Ya me quedé como madre soltera y tengo una hija y yo no quiero que esa hija sea madre soltera, entonces yo aquí tengo que cancelar ese contrato. ¿Cómo lo cancelas? Sí. Es tan sencillo que a veces parece hasta de broma, pero simple y sencillamente te das cuenta de lo que estás repitiendo. Vas a visualizar a todo tu sistema familiar femenino de tu lado izquierdo, a todo tu sistema familiar masculino de tu lado derecho, aunque no les veas la cara, no importa, simplemente sientes su energía y vas a decir, yo, te volteas, dices, rindo tributo a todos mis ancestros y a partir de este momento, en esta generación, se rompe este karma. Yo elijo conscientemente ser una mujer con pareja y que mi hija lo sea. Y así de sencillo, claro, evidentemente lo vas a tener que repetir en tus pensamientos también. Y trabajar también, porque visualizar es un hecho de voluntad. Exactamente, ese patrón de conducta, dices, bueno, voy a romper esto y voy a rendir tributo, pero mi comportamiento va al igual que la madre, entonces también tienes que cambiar tú para decir. Correcto. Ok, soy madre soltera, pero voy a cambiar, porque si no, o sea, puedes rendir tributo y pedir permiso y pagar deudas, pero si no cambias tú internamente, vas a seguir con el medio. ¿Y qué pasa si tú haces lo propio para cambiar toda esta situación, pero la siguiente generación retoma esa parte del karma? Porque hay que, es que es impresionante cómo nos pasamos información sin siquiera hablarnos, o sea, a través de la energía, a través de mi sistema energético, yo voy a pasarte información, si eres mi hermana, si eres mi prima, si eres mi sobrina. Entonces, cuando tú ya decides establecer este cambio, esto empieza a funcionar energéticamente. Ahora, lo que decía Héctor, entra ya dentro de las elecciones inconscientes, por eso yo he hecho estas diferenciaciones. Lo que mencionabas tiene que ver con la lealtad. La repetición de patrón inconsciente tiene que ver con las lealtades inconscientes que nosotros hacemos. Que tenemos hacia los padres. Claro, es decir, pero es totalmente inconsciente, por eso yo a través de la terapia y a través de las pláticas que doy, los hago ver, hacer lo inconsciente, consciente. Es decir, jerárquicamente mi padre, mi madre están arriba de mí, están por encima de mí. Sí, obvio. Entonces, de manera consciente, pues ellos me dan todo lo posible para que yo sea mejor, de manera consciente yo quiero ser mejor, pero de manera subconsciente e inconsciente yo me autosaboteo todo el tiempo para no ser mejor. Es decir, si mi mamá fue infeliz, si mi mamá lloraba por un hombre, ¿por qué yo voy a ser feliz? Entonces hago toda clase de suertes a nivel inconsciente y subconsciente para sabotear mis relaciones de pareja. O sea, para que tu mamá no vea que tú sí encontraste la felicidad y ella no. Pero te digo algo, o sea, es totalmente inconsciente porque todas las madres quieren que te vaya bien, o sea, todas las madres te aman. No es, mamá, voy a repetir tu patrón por lealtad, porque tu mamá te va a decir, ¿y eso con qué se come? ¿De qué me estás hablando? Yo conozco una mujer que repitió el mismo patrón de conducta que la mamá. La mamá tiene cinco hijos de tres papás diferentes y esta mujer va con el mismo patrón de conducta. Ya tiene cuatro de dos diferentes y no más le falta el tercero. Así es. Ya pronto. Así es. Entonces, ¿cómo romper con estos actos involuntarios? Esto ya, por ejemplo, de la cuestión inconsciente por repetición a través de la lealtad es a través de la terapia. Hacerte cargo de que estás repitiendo un patrón y decir, yo me lo merezco. ¿Sabes por qué? Porque a través del sufrimiento, mi sufrimiento, yo consigo la dosis de mamá o la dosis de papá que me corresponda y a mí me falte. Entonces, es decir, lo que papá no te dio y lo que mamá no te dio, ya nadie te lo va a dar. No lo busques en parejas funcionales o disfuncionales. Tú te lo vas a dar a ti. Es a través de visualizar a tu niña interna, a tu niño interno y darle ese amor. La calidad de las relaciones que tú tienes en tu vida provienen de tu niño interno. Hay gente que dice, no, es que yo soy el niño interno, ya lo trabajé. Pues en base a tus resultados tienes que ver. Pues no se ve, papá. Exacto. Pues cómprale un yoyo porque todavía le pasa. Y rápidamente el acuerdo de alma es, cuando ese acuerdo de alma, no tiene que ver que haya eso dentro de tu sistema familiar. Cuando ese acuerdo de alma se cumple, se rompe el contacto, ya no vuelves a tener relación con esa persona. Por ejemplo, vamos a tener un hijo, hacemos un acuerdo de alma, vamos a tener un hijo, lo tenemos y en ese momento me desaparezco de tu vida. O sea, esto realmente es muy interesante. Se cumple el acuerdo y ya no hay R de regreso, o sea, ya no hay B de vuelta. No hay retorno. Esto lo explico muy bien en mi libro, las siete claves arcangélicas para ser feliz. Siete claves arcangélicas para ser feliz. ¿Dónde los encontramos? En las principales librerías, Péndulo, Gandhi, Sótano y también la pueden encontrar en www.conociendoalosangeles.com virtualmente. Porque es un tema bien interesante y exceso. Sí, cómo no. Entonces, atrévase a ser feliz porque nadie es responsable de nuestra felicidad. Más que nosotros mismos. Gracias por estar con nosotros y gracias por el conocimiento. Gracias a todos.